El mal se extiende desde una antigua fortaleza en la profundidad de las montañas. Un lugar tenebroso que ha despertado hace poco. Los trasgos tienen un nuevo líder que cumple la voluntad de Sauron. Cuando este siniestro caudillo sea eliminado, los trasgos se dispersarán y la región se librará de las garras de Sauron. En los días antiguos, las landas de Ezen estaban nominadas por el rey brujo de Ahmar. Ahora el nuevo líder de los trasgos las ha reclamado para sí. ¡Glorfinder! ¡Haldir! ¡Gracias a los cielos que estéis aquí! ¡Los trasgos no superan! ¡Rápido! ¡Aún hay tiempo para salvar a nuestro pueblo! ¡Glorfinder! ¡Gracias a los cielos! Y ahora mismo, pues tal y como puedes observar, la idea es llegar hasta un sitio donde podamos rescatar a la gente que está siendo atacada en el asentamiento elfo. Así que, vamos para adelante, como los elefantes o como los de Alicante y vamos a ver si... Vale, los arqueos de Lurin se unen a tu grupo. Vamos a por ellos. ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que no tengo nada claro es dónde está lo que viene siendo la pelea esa que habíamos visto nosotros. Vale, ahí tenemos edificios suyos. ¡Muy bien! Se nos unen amigos. Nuevo objetivo de unificación. Destruye todos los túneles, los trasgos y limita la movilidad del enemigo. Estupendo, eso haremos. Vale, muy bien. ¡Oh, oh, 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 oh! Necesitamos arqueros. ¿Dónde hay arqueros? Arqueros. A por estos. ¡A por ellos! Vale, hay que destruir las... Las ruinas, ya lo sabéis. Muy bien. Joder, chaval. Pero si no atacan. ¿Están ahí solamente para ser atacados o qué pasa? Arqueros trasgos. Muy bien. Pues ya no hay arqueros de repuesto. ¿Dónde? ¡Oh, arañas! Voy a estortudar. ¡Eh! ¡Chis! Joder, chaval. Disculpadme que me haya quedado callado, pero... ¡Uf! Necescaba estornudar y ya sabéis que... No sé si os pasa a vosotros, pero desde luego yo cuando estornudo me siento muy, pero que muy bien. Y me da mucha rabia no estornudar. O sea, cuando estás ahí que sí, que sí, que viene un estornudo y tal, y de repente se te va, es como... ¡Dios! ¡¿Por qué no?! ¡No se me tendría que haber ido! Venga, a ver. Por ahí no podemos pasar. Vale. ¿Dónde? 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 ¿El enemigo? ¡Oh, eh! Vale, vale, hemos encontrado el asentamiento atacado. Ha llegado el asentamiento elfo. Vale. Ponemos ahí un poquito de esto. Ponemos por aquí niebla. Y les ponemos aquí a estos mejoras de... de que se curen. Que esas bestias asquerosas prueben el sabor de la fe. Vale, muy bien, pero si está muy bien. Nos estamos ahí reventándoles. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Vale. 11 puntos de mando. 11 puntos de poder. Vale. Podríamos ahora mismo conseguir mejoras. O sea, una magia más. Y podríamos, a ver. A coger. De agrupamiento. Los aliados apuntados ganan 50% al daño. Vale. Convocar a Tom Bombadil. Bueno, podría ser, vale. Reconstruir. Curar estructuras. Ah, no está mal. Y convoco una torre defensiva. Esta también está muy bien, eh. Mmm... Vamos a convocar a Tom Bombadil. No, vamos a hacer una torre defensiva. No, sí. ¡Ah! ¡Uff! Venga, Tom Bombadil. Los Trasgos han sido expulsados del asentamiento Elfo. Si no la destruyerán antes. Vale. Libera la cámara de los Trasgos. Destruye 8 túneles Trasgos. Es un... Un... Secundario, ¿no? Vale, pues vamos por aquí. Esto no sé si hace algo para nosotros. No, ¿verdad? Todo esto está destruido. Esto no... Hay que preparar una fortaleza y librar a la tierra de esas malvadas criaturas de una vez y para siempre. Vale. ¿Qué pasa? Constructor más cercano. Los ejércitos Trasgos se extienden por las montañas. Nos han traído... Ah, vale. Tenemos eso. Genial. Construir fortaleza. ¿Dónde? Tal que por aquí, por ejemplo. Tú vas a construir uno de estos cacharros que nos da... Recursos. ¿Y dónde? La verdad es que no lo sé. Por aquí. Vale. A ver. ¡Oh! Que nos la lían por esta zona y no nos estábamos dando ni cuenta. ¿Qué dice del tambor de las montañas? ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto ardiendo? Estoy bastante perdido en este juego, ¿eh? Porque me mato demasiado rápido. Vale. Construir cuartel elfo. Vamos a poner un cuartel elfo por aquí. Vale. Aquí. Cogemos a otro y ponemos una pradera que es para caballos por aquí. Vale. Estupendo. ¿Cómo va esto? Vale. Antes han dicho algo de un tambor de los E. O sea, un tambor de... De gigantes. A ver. Destruye el troll de las montañas y el tambor gigante destruye las torres de vigilancia de los tragos. Pero todo eso, la verdad es que no tengo... Vale. Aquí hay un troll. Vamos a ir a por él. En lo que seguimos construyendo por aquí algo interesante. ¿Dónde está el cuartel? No jodas. En serio. No me había dado cuenta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... No. Móvete hacia aquí. Y de aquí vas a construir esto. Expansión de centro amurallado. Vale. Estupendo. ¿Os estáis quemando porque sois gilipollas o cómo va el tema? Oh, oh, oh. Vale, vale, vale. Arriba, arriba, arriba. Destruye esto. Destruye esto. Vale. Y eso del tambor... Ah, vale. Esto es lo que hay que destruir. Vale. No veía yo por ningún sitio lo del tambor y digo... ¿Qué coño dicen de un tambor? Vale. Derribad también el... Los escombros. Coged bien los tesoros. Venid por aquí arriba. Que hay muchos tesoros que coger por aquí arriba. Y hay que destruir ese tambor. Vale. Eso por ahí. Por aquí hay más. Joder, pero se está lleno de tesoros esto, chaval. Me estoy haciendo de oro. Vale, mil también. Muy bien. Mil. Cogemos a esto. Le espuramos a todos. Ya destruimos el tambor. Vale. El centro murallado ya está. Y desde aquí se supone que puedo construir un muro. Vale. Estupendo. Hasta, por ejemplo, por aquí. Hay un murillo. Muy bien. Ala. Estupendo. Genial. Los guiaré bien. ¿Qué más? Por ahí atrás no puedo ir a ningún sitio. Con lo cual me imagino... ¡Oh! Que me lo atacan. Vale, vale. Para abajo. Para abajo. ¡Oh! Todo el mundo lo ataque. Y por aquí esto podríamos construir, por ejemplo, pues una disfacción de centro murallado. Aquí podríamos construir una de estas. Y por aquí una de estas. Aprovechando que tenemos bien de... Bien de pasta. ¿Verdad? Ahora mismo. Y ahora. Vale. Podríamos construir una... Directamente una de estas. Por... No. De momento nada. De momento nada de nada. Mmm. Nos atacan por la espalda. Tú. ¿Qué es esto? En vestida. Vale. ¡No! Bueno, ya está. Van a morir igual. Así que da igual. ¡Vámonos! 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 Siento una presencia tenebrosa. Mmm. Venir conmigo. Me está sintiendo alguien de Star Wars. Vale. Ponemos esto por aquí. Y lo ponemos hasta... Aquí, por ejemplo. Ahí. Una murallita. Bien bonita. Bien... Vale. Espero que por este lado no me ataquen. No tienen mucha pinta de quererme atacar por este lado. Pero por si acaso... Deberíamos estar preparados. ¿Vale? A ver. Vale. Tenemos ya ahí nuestra pequeña fortaleza bien... Bien formada. No podría crear nuevas unidades porque veis que ya tenemos bastantes. Tenemos 620 unidades de 575 posibles. Con lo cual, la idea principal es básicamente ir al ataque con todo lo que tenemos y esperar que eso nos ayude a reventar todo. Vale. Las torres de vigilancia de los trascos han sido destruidas. Muy bien. Vale. Reventamos a todas las arañas que se pongan por nuestro... En nuestro camino. Muy bien. Veo que está todo bastante quemadito. No sé muy bien por qué. Está todo bastante quemado. Pero veo que también vienen bastantes unidades enemigas, ¿eh? Liberar la cámara de los ens dormida y usar los ens para aplastar a la madre que les parió. Pues vamos a poner esto por aquí y vamos con todo esto por aquí. Vale. Con cuidado. ¿Y si atacamos primero a estos? Que están aquí un poco faltos de ayuda. Vale. Muy bien. Ahora sí que sí. Venimos por aquí. ¿Qué es esto? ¿A todo esto? Poso de arañas. Ah, pues igual habría que descubrirlo también, sí. Nuevo objetivo. Acabar con el rey trasbo. ¿Dónde cojones está el rey trasbo? ¿Rey trasbo? Vamos adelante. Os guiaré bien. Igual hasta que no acabamos con el rey trasbo no nos dan la cámara de los ens. A ver, ¿cómo va? Liberar la cámara de los ens. Mira, sí. Acaba con el rey trasbo y destruye ocho túneles trasbos. Pues no sé muy bien ahora mismo cómo hacer esto. A ver. Ya sé que hay trabajo por hacer. ¿Te crees que soy idiota? A ver. Vamos a poner eso por ahí. No, no es tan estupendo porque realmente nos da mucha... Muchos recursos, pero la cosa es tener algún sitio que tenga recursos, básicamente. Vale. ¿Cómo va esto? Mejoras la fortaleza. Ostia, chaval. La de cosas que se puede mejorar. Junke encantado. Reduce el costo en las unidades el Fars. Fuentes místicas. Niebla. Los orales no se camuflan. Foso de cristal. Desmila vulnerabilidad cuerpo a cuerpo. Joder, chaval. Pero si hay un montón de cosas. Y se puede mejorar la fortaleza. Qué guay. Vale, 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 vale. A ver. Dicho esto... Yo creo que lo mejor va a ser... Vamos a ir para el norte. Vamos para el norte a ver si encontramos algo y luego ya iremos para el sur. Porque veo que en el norte están... Vale. Tenemos que venir aquí obligatoriamente. Construir muro. Pero muro no quiero construir. Quiero construir... Mejorar puerta. Sí, eso. Vamos a hacer aquí una puerta. Mejor. ¡No! ¡Hijos de puta! ¿Veis? Es el problema de los trasgos. Que los trasgos... Tienen la capacidad de escalar. Vale. Tenía que haber... Me he dado cuenta de ello antes. Menos mal que he construido aquí las torres. Que sí, que ya voy. Que estoy yendo con las unidades. Vale. ¿Dónde está la puerta? ¿La puerta está ya creada? Sí, parece ser que sí. Vale. Pues ahora es cuando saco aquí a mis unidades. Vale. Vosotros ir para el fondo. Y ahora saco aquí mis unidades para crear a mis constructores. Vale, 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 vale. Bueno. Vosotros lo habéis visto aquí justo prácticamente al lado uno del otro. Pero estos son dos vídeos diferentes. Vale. Justo hasta el momento este. Y lo que estoy empezando a grabar ahora mismo. Estos son momentos diferentes. ¡Hala! Vaya vía que me han metido las hifas de puta en las arañas. Porque justo he terminado la misión. He terminado de grabar. Y justo en el momento en el que me daba ya la victoria. Y salía lo de victoria en azul y tal y cual. Y que justo me daba ya las estadísticas antes de que se guardara el capítulo. Justo se me ha ido la luz en casa y se ha jodido la grabación. Con lo cual, nada. No queda otra solución más que volver a grabar. He vuelto a jugar desde el principio. De hecho, si os tenéis aquí, hay cosas que están diferentes a como estaba antes. Lo he intentado hacer más o menos todo igual. Pero evidentemente no lo he podido hacer por igual. Pero bueno, el caso es que vamos a ver si conseguimos otra vez la victoria. Porque vaya castaña de verdad que justo se haya jodido en el último momento. Ya me da rabia. No os penséis que no. Pero bueno. El caso es que vamos a ver si conseguimos ya reventar lo que viene siendo la muralla. A ver, terremoto. Aquí. A fuego. Venga. Oh my, vaya viaje. Venga. Y ahora es cuando cogemos a todo nuestro ejercitillo. Que realmente no es tan grande. Fijaos. Y lo metemos aquí a fuego para que no reventemos todo lo que tengamos por aquí. Vamos a poner aquí uno de estos. Vamos a convocar a Tom Bombadil. Aquí en medio. Y que se empiece a encargar de todo. ¡Hala! Vamos. Todo mundo. Juntos. Todos juntos. ¿Dónde está el Rey Trasgo? Al Rey Trasgo es al que hay que reventar, en realidad. Así que... Pues ahora ya está muerto. Anda que ha durado el Rey Trasgo. No me he dado cuenta ni dónde estaba. Fijaos. Con eso os digo todo. Ponemos aquí esto. Hacemos esta magia para que... La niebla ayuda a nuestras unidades. Y a ver... Todo el mundo ahora a por el... A por el gigante. ¡Vamos! ¡Vamos a por el gigante! Ya está reventado. Y ahora ya... No queda más que reventar absolutamente todo lo que queda. Vale. Tom Bombadil está ahí reventando sus cosas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Tom Bombadil está a punto de morir porque está ahí... El tiempo restante se le acaba. ¡No! ¡Adiós, Tom Bombadil! Ha sido un placer tenertes. Y que siempre me hayas sido tan alegre. Vale. Destruidlo todo. Por favor. Todo. Que no quede nada en pie. Al igual que antes. Que antes cuando nos hemos pasado la misión lo hemos hecho con todos los... Ahí está. Con todos los objetivos. Muy bien. Y ahora ya... Para destruir la fortaleza. ¡Hala! ¡Victoria! Espero que ahora no se vaya la luz. Y justo... Y tenga que volver a empezar. Porque ya me tocaría muchísimo las pelotas. ¿Qué queréis que os diga? En fin. Vamos a acabar aquí este capítulo. Y volveremos el lunes con un nuevo episodio del Señor de los Anillos. La batalla por la tierra. El día 2. Espero que os haya gustado este capítulo. Y si así ha sido, suscríbete hacia arriba. Y suscribiros al canal que os quiero que estén suscritos. Nos vemos mañana... Con un nuevo vídeo. Después de la batalla. Un solitario prisionero enano es liberado y suplica con desesperación la ayuda de Glorfind de Ligloin. Su clan enano de las montañas azules está siendo atacado por un terrible dragón. Se rumorea que el dragón sirve a Sauron a cambio de uno de los anillos de poder de los enanos. A los que se lo robaron hace mucho. Bueno, pues eso. Que volveremos mañana con un nuevo vídeo en el canal de... Call of Duty 4 Modern Warfare. Y pasar mañana con uno nuevo de Minecraft en una temporada de semi-mods. Así que... ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Así, recordad que si os ha gustado el capítulo podéis compartirlo con amigos, familiares, vecinos y compañeros de clase o de trabajo. Para que disfruten de ellos también de este maravilloso juego. Así que... ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós!